Bueno, pues queremos conocer un poquito más a Ricky a través de un test que tienes que ser muy sincero, son preguntas muy fáciles. No te preocupes, es muy fácil. Primera pregunta, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Comer. ¿Y lo que más pereza te da? La gente no sé, pero luego voy. Oye, pues mira, un punto a favor, porque de hacer la pereza es importante. Es complicado. ¿Qué es lo que más te enfada? Las mentiras. Dinos dos personas a las que admiras y por qué. Una que sea, pues así, interna, bueno, un artista o lo que quieras y alguien cercano. Mira, cercano te diría mi madre. Ay, qué bonito. Mi madre la admiro mucho porque siempre ha sido una de las hermanas luchadoras que ha sacado de su familia adelante. En el momento que se murió mi padre se quedó ya al margen de la familia, o sea, al mando de la familia y esto va a ir luchando por nosotros. Y porque cuando en su día mi hermana, la mayor, tuvo que ir a estudiar fuera, mi madre era más de casa, entonces dijo que ya no, porque tenía que sacar dinero para ayudar a la familia. Y se puso a estudiar, se sacó su estudio administrativo, se puso a trabajar y me ha currado mucho. Mira qué bien. Esto en el plano personal, mi madre mola. Y luego, en el plano artístico, alguien que admire mucho, o sea, es que mucha gente, o sea, ahora mismo admiro mucho el perfil de artista que es Lady Gaga. Ah, mira. O sea, yo soy muy fanático de tal, pero Lady Gaga me gusta mucho porque es como esta actriz, cantante 360, que tiene una gran formación, que es una grandísima músico, yo creo que se va a llevar a los que es la mejor actriz. Y me gusta mucho lo que proyecta y la fama que tiene de trabajar. ¿Eres de vino o de cerveza? De cerveza. ¿Y con quién te tomarías esa cerveza? Con María, del 4 de 2018. Eso sería muy divertido. Pues sí, está feliz. ¿Si no fueras cantante, qué te hubiera gustado ser? Actor. A mí te es práctica. Pues sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Sí, por imposible que sea tu pide. Gira Eurovisión. Representando a España. Porque iré yo como representado a España. Madre, qué bien. Y la más genérica de todas. ¿Recuerdas cuál es el mejor día de tu vida? Aquí tenemos respuestas de todos los colores. De todo el gusto, sí. El día más feliz de mi vida. Es que fui muy feliz. Yo te digo un momento que recuerdo que fui muy feliz. Me cogieron de un musical en Mallor Canterote, que se llama Rent, y era la primera vez que me subieron a nivel profesional, cantando y actuando. Y recuerdo el día, creo que fue el día de la última función, porque lo hicimos durante cinco días. Y el día de última función, cuando ya no lo íbamos a hacer más, me sentí realmente lleno y satisfecho. Porque por fin no había hecho lo que quería hacer desde hace tanto tiempo y me sentí muy bien conmigo mismo. Esa sensación todavía me acuerdo, como de una plenitud y una felicidad máxima. Y yo te diría ese, el día que acabó Rent, y eché la vista atrás de los tres meses de ensayos y dije, bueno, lo he conseguido. Pues mira, que bien, está muy bien que no nos digas la comunión, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Ricky. Ya conocemos un poco más a Ricky. Gracias. 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 Gracias.